que rollo amigos aquí les traigo un nuevo tutorial en este vídeo les traigo el tutorial de la canción me gustan mucho con la banda la sinaloense esta canción está en el tono de fa para tromón en do en este tono nada más llevamos si bemol es la única alteración que vamos a llevar en este tono vamos a comenzar con el tutorial de la primera cuerda así comenzamos empiezan las trompetas y ya viene la parte fuerte en la parte fuerte comenzamos con estos adornos el primero es do fa mi mi primero mi natural y después mi bemol es una preparación para tercera do fa mi mi después fa sol fa sol la si do re mi fa sol la la sol 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 la sol 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 si la sol fa la sol fa mi re do estas son las notas en la parte fuerte ok así quedó la entrada después viene una parte de clarinetes después una parte de trompetas y después las trompetas vamos a hacer unos adornos son estos primero mi fa mi fa re después con si natural si do si do la estas son las notas aquí en estos adornos enseguida vamos a repetir estos mismos adornos pero el segundo adorno lo vamos a hacer un poquito diferente va a ser así las notas en estos adornos pues el primero son las mismas mi fa mi fa re y el segundo también vamos a meter si natural si do la si acá si bemol después si natural y do si do la si si do si do la si do la si si do si do la y así quedan las notas en estos adornos después vamos a hacer esta parte acá las notas son do re natural después re bemol do re re do sol do sol la sol do re mi do fa estas son las notas en esta parte bueno amigos pues después viene la parte de arriba de la entrada repetimos todo igual nada mas ya no vamos a hacer el cierre porque ya entramos nosotros directo con la parte de trombones ok hasta ahí le damos como dice en la demostración y ahora vamos con la parte que es de trombones esto es lo que vamos a hacer en la parte de los trombones comenzamos con do do re do la fa fa do do la do fa da fa do do la do fa la sol sol fa sol do re do sol mi mi do do sol do mi sol mi mi do do sol do mi sol fa fa mi fa Y repetimos esta parte Do, Re, Do, La, Fa, Fa, Do, Do La, Do, Fa, La, Fa, Fa, Do, Do La, Do, Fa, La, Sol, Sol, Fa, Sol Do, Re, Do, Sol, Mi, Mi, Do, Do Sol, Do, Mi, Sol, Mi, Mi, Do, Do Sol, Do, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Fa Estas son las notas en esta parte Bueno amigos, después de esto Repetimos los adornos Repetimos la otra parte de Do, Re, Re, Do, Sol, Do, Sol, La, Sol Do, Re, Mi, Do, Fa Y pues es todo lo que hacemos en esta rola Escuchen bien la rola para que sepan Las repeticiones que se van a hacer Y pues aquí les voy a dejar el final también Así es como vamos a dar el final Las notas son Do, Re, Si, Do, La, Si, Si bemol, Si natural y Do Do, Re, Si, Do, La, Si, Si, Do, Fa, Fa Y así es como terminamos esta canción amigos Pues bueno amigos hasta acá quedó este video Espero que les guste, que les pueda servir Ya saben que pueden apoyarme dando like a este video Comentando, compartiendo Y pues nos vemos en un próximo video Saludos